¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien, bienvenidos al curso de Productos Notables y ahora veremos un ejemplo de el cubo de un binomio. Por ser este el segundo ejemplo, pues ya vamos a hacer ejercicios un poco más difíciles, vamos subiendo de nivel, recordemos que pues para resolver el cubo de un binomio, primero que tenemos que ver que obviamente está elevado al cubo, si está elevado al cuadrado o a la 4 o a la 5, no sirve este video porque este video es para el cubo, o esta fórmula, porque esta fórmula es para el cubo. Y pues debe haber un binomio, o sea dentro del paréntesis debemos encontrar dos términos, en este caso hay dos términos, 1 y 2. En el video anterior ya hice ejercicios más fáciles y los expliqué más despacio, aquí como les digo vamos a ir un poco más rápido. Bueno, las fórmulas recordemos también que solamente sirven para ver si el binomio era positivo o negativo, si el binomio es positivo se resuelve así, si el binomio es con negativo como en el segundo que voy a hacer en este video, el segundo ejemplo, si es negativo pues aquí lo único que cambiarán son estos dos signos, pero siempre es el primero al cubo, dependiendo de si es positivo o negativo, tres veces el primero al cuadrado por el segundo, siempre aquí va a ser más, no importa si es positivo o negativo, tres veces el primero por el segundo al cuadrado y aquí si cambia, positivo si es positivo o negativo si es negativo, el segundo al cubo. Miren que cuando es negativo simplemente van los signos intercalados, positivo, negativo, positivo y negativo, y cuando es positivo todos son positivos, pero bueno, vamos a empezar con este ejemplo. En este ejercicio el primer término es 3x y el segundo es 2y, eso lo debemos tener en cuenta para resolver aquí, ahora miramos que está sumando, o sea que vamos a mirar la respuesta de arriba, entonces la respuesta que vamos a escribir es esta, el primero al cubo, bueno, ahí la vamos explicando, aquí dice el primero al cubo, ¿cuál es el primero? 3x, como son dos términos, dos factores, perdón, esos dos, al elevarlos al cubo no puedo escribir el primero al cubo, sí, porque aquí estaría diciendo que el cubo va solamente para la x, lo tengo que escribir de esta forma, bueno, aquí igual, el primero, sí, ese primero al cubo, así se debe escribir, entre paréntesis. Y seguimos, entonces dice, el primero al cubo más 3, por el primero al cuadrado, o sea, ese 3x al cuadrado, por el segundo, también podemos escribirlo entre paréntesis, el segundo es 2y. Seguimos, más 3 pilas, que este 3 siempre va, no importa si aquí dice 5, 10, 4, 3, no importa el número, siempre aquí va 3, entonces más 3, por el primero, que es 3x, por el segundo al cuadrado, ¿cuál es el segundo? 2y al cuadrado. Y por último, más el segundo al cubo, el segundo que es 2y elevado al cubo. Ya no es nada más lo nuevo, lo siguiente es resolver las operaciones, siempre la primera operación que se resuelve son las potencias, o sea, miramos cuáles exponentes hay, o sea, aquí está elevado a la 3, vamos a resolver esta potencia, esta potencia, esta potencia y esta potencia, siempre primero las potencias. Recordemos también que como este 3 está elevando a los dos, entonces elevamos a cada uno aparte, ¿no? Entonces, aquí sería 3 al cubo, que de una vez lo vamos a resolver, 3 al cubo es 3 por 3, 9 por 3, 27, y la x también la elevamos al cubo, o sea, queda x al cubo. No se confundan diciendo, ay, pero le siguió dejando el cubo. Sí, le seguí dejando el cubo, pero solamente para la x. Más 3 por, y elevamos este al cubo también, perdón, al cuadrado. Entonces, 3 al cuadrado y x al cuadrado, 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, x al cuadrado. Este lo dejamos igual, 2y más 3 por 3x, y este sí lo elevamos, ¿no? al cuadrado. 2 al cuadrado, que es 2 por 2, 4, y la y también al cuadrado. Miren que ese cuadrado ya va dentro del paréntesis, porque no afecta a los dos, sino solamente a la y, al igual que aquí. Más, y este lo elevamos al cubo, entonces 2 al cubo, 2 por 2, 4 por 2, 8, y la y también al cubo. Este y este los dejé sin paréntesis, pues porque ya se puede, ¿sí? Aquí también se podía sin paréntesis, pero como para que veamos que hay multiplicación. Simplemente lo dejé por eso. Ya hicimos todas las potencias, ahora hacemos eso, las multiplicaciones. ¿Cuáles multiplicaciones? Esta de aquí, miren que dice 3 por 9x por 2y, y esta de aquí. Generalmente resulta uno multiplicando solamente los números. Aquí dice 27x al cubo, más, y multiplicamos los números, 3 por 9 por 2. Yo generalmente hago esto así, como la multiplicación es conmutativa, no importa el orden. 3 por 2, 6, y 6 por 9, 54. Ya multipliqué los números, ¿qué sigue? Las letras x al cuadrado y y. No se pueden multiplicar, entonces se dejan así. Más, y aquí también multiplico los números, 3 por 3, por 4, 3 por 3, 9 por 4, 9 por 4, 36, x, y al cuadrado. Y más 8y al cubo. Generalmente ahí termina nuestro ejercicio. ¿Cómo sabemos si nos quedó bien? Bueno, en los números no hay cómo mirar, pero en las letras sí. Miren que empezamos con la x, entonces la x va a ir disminuyendo su exponente. Miren que aquí dice x a la 3, x a la 2, x a la 1, y la x ya no está. Y como aquí está la y, entonces la y va disminuyendo, pero de derecha a izquierda. Miren que aquí dice y al cubo, y al cuadrado, y a la 1, y ya no está la y. Es una forma de revisar más o menos si nos va quedando bien. Vamos con el segundo ejemplo, ahora con negativo. Lo primero que debemos hacer es revisar que sí se resuelva con esta fórmula, ¿no? Primero está al cubo, ahí vamos bien, y segundo, son dos términos, entonces estamos bien. Como es negativo, ahora vamos a utilizar esta fórmula con negativo. Pila es que este 4n, ya como sabemos que aquí va negativo y aquí va negativo, se va a tomar simplemente el 4n. Ya lo vamos a ver. Entonces, utilizamos la fórmula de abajo. Dice el primero al cubo, el primero que es 5m. Ese primero lo elevamos al cubo, no importa qué número esté aquí porque se eleva al cubo. menos 3, por el primero al cuadrado, o sea, ese 5m nuevamente, pero ahora al cuadrado. El primero al cuadrado, por el segundo. ¿El segundo cuál es? 4n. El negativo ya no se mira porque se miró solamente para saber que aquí va negativo y que aquí va negativo. Luego sigue más 3. Como se dan cuenta, siempre va ese 3. Entonces, el primero que es 5m, por el segundo al cuadrado, 4n al cuadrado. Y por último, menos el segundo al cubo, o sea, 4n al cubo. Primero las potencias, que son esta al cubo, aquí al cuadrado, al cuadrado y al cubo. 5 al cubo, 5 por 5, 25, por 5, 125, y la m también al cubo. Menos 3, 5 al cuadrado, 5 por 5, 25, y la m también al cuadrado, y 4n. Esto lo copiamos igual y resolvemos el cuadrado. 4 al cuadrado, 4 por 4, 16, y la n también al cuadrado, menos, y 4 al cubo. Bueno, ya puedo quitar el paréntesis. 4 al cubo, 4 por 4, 16, por 4, 64, y la n también al cubo. Y por último, las multiplicaciones, que siempre van a ser las de los términos del centro, el segundo y el tercer término. El resto lo copiamos igual y multiplicamos lo mismo, lo que les decía, ¿no? Resulta siendo solo números. 3 por 4, o 3 por 25, o más bien aquí, miren, 4 por 25 da 100, por 3, 300, m al cuadrado, y n, más, 3 por 5 por 16, 16 por 5 da 80, y 8 por 3, 24, o sea, 240, m, y n al cuadrado. Y menos esto. Ya como terminamos, ya hicimos las dos operaciones, ahora sí les voy a dejar dos ejercicios para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a resolver estos dos ejercicios y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Las fórmulas no se las deje escritas porque pues se supone que debemos aprendernoslas. Primero al cubo, menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, menos el segundo al cubo. Aquí primero elevamos los cubos, que son este, este cuadrado, las potencias. 8 al cubo, 8 por 8, 64, por 8, 512, la x también al cubo. Aquí 8 por 8, 64, y la x también al cuadrado. Aquí el 2 al cuadrado, que es 4, y el 2 al cubo, 2 por 2, 4 por 2, 8. Aquí multiplicamos los números. 3 por 2 es 6, y por 64 da 384. Y aquí 3 por 4, 12, y por 8, 96. Ya saben que es en el orden que quieran la multiplicación, ¿no? Recuerden revisar al final, x a la 3, a la 2, a la 1, y no está. Seguimos con el otro. El primero al cubo, aquí es un 3, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Las potencias, estas 4, 6 al cubo, 6 por 6, 36, por 6, 216, la da también al cubo. Aquí 6 al cuadrado, 36a al cuadrado. Aquí 10 al cuadrado es 100b al cuadrado. Y aquí 10 al cubo, que es 1000b al cubo. Y las multiplicaciones. 3 por 10, 30, por 36, 1080. Y aquí 3 por 6, 18, por 100, 1800. ¿Sí? Y nada más. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de Productos Notables, disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!